Pauna, Otan, Chequipama y Duitama fueron los cuatro municipios del departamento de Boyacá certificados como territorios libres de sospecha de minas antipersona. Con el pantalón arremangado, como dice mi abuelita, un día muy feliz, muy feliz para Boyacá porque estamos declarando cuatro municipios libres de minas antipersonales. Este era un mal del país, hoy se han declarado en todo Colombia 39, el señor presidente de la república, en este momento está en el municipio de Puerto Inírida. Estamos muy contentos del resultado de la paz, de haberla logrado, ya podemos avanzar en este tipo de logros importantes y esas minas que antes, como lo dije en mi intervención, ensordecían nuestra esperanza, hoy estamos quitándolas de nuestros campos para que los niños, los jóvenes, los adultos puedan seguir soñando en paz y en un futuro mejor. Gracias a nuestro ejército, el coronel Zapata, quien hace una extraordinaria labor al frente de la primera brigada, representa a todos esos hombres y mujeres que dedican su día, sus días, su tiempo, sus sueños para darnos la tranquilidad y la seguridad. Así que al ejército nacional hoy un aplauso de pie en nuestro ejército nacional. Igualmente el comandante de la primera brigada manifestó que se está avanzando para que el departamento en su totalidad sea una tierra de paz. El ejército nacional continuará, como lo dijo el señor gobernador, trabajando por los boyacenses en los municipios de Zetaquirá, Garagoa, Páez y un municipio que es de Santander del Sur, que es Macaravita. La misión principal del batallón desminado maritario número 3 es liberar todos los municipios del departamento de Boyacá para que el campesino nuevamente vuelva a sus tierras. Es una tarea y una labor humanitaria que es un deber de las instituciones, de la gobernación, de los alcaldes, de todas las personas que hacemos parte de este comité de libres de minas y hoy pues damos un parte de tranquilidad, entregamos estos cuatro municipios para que las personas nuevamente transiten, los niños por sus vías, por sus carreteras terciarias, por sus áreas que estaban contaminadas de minas y hoy pueden libremente nuevamente ocuparlas y trabajarlas. ¡Gracias!